Solo en Nick Jr., adivina quién viene excavando nuevas aventuras. Así es, es Rubble, su querida familia y equipo de construcción. Y todos sus amigos. Quieren que todos sepan que ellos son el mejor equipo de construcción de la ciudad. ¿Estás listo para la aventura? No te pierdas los nuevos episodios de Rubble y Equipo. Muy pronto en Nick Jr. Gracias por ver el video.